7 de la mañana, 35 minutos. ¿Qué pasa cuando juntás, viste, un picante con un picante? Y bueno, se pica, explota, se pica, se recontra pica, se recontra pica. Bueno, eso pasó ayer a la noche en A Dos Voces, en un debate que se dio... Juan Grabois y Ramiro Marra. Hasta el final, hasta el final, final. ¿Ves? No la gana la empata los dos. Claro. Imagínate cómo terminó eso. ¿Lo vemos? Dale. ¿Es un delito sacarle el 2% al...? Sí. Compulsivamente sí, es un delito grave. Compulsivamente, como lo hace Belligoni, tu amigo. Yo no sé si Belligoni hace eso. Sí, me lo dijo a mí, me lo dijo en este canal. El que le saca, te lo digo así, es un delito. Pásate un tiramo bárbaro en el próximo piquete. El que le saca el 2%. ¿Le estás diciendo delincuente a Belligoni? No, no, yo lo que digo es esto. El que saca el 2%. Le acabás de decir delincuente a Belligoni. El 1% o el 5% compulsivamente a la gente es un delincuente. Le acabás de decir delincuente a todos tus socios de partidos de izquierda, a Belligoni, que es tu amigo, porque yo vi un montón de fotos tuyas, vas a tener un quilombo bárbaro en el próximo piquete. En el libro de 2021, literalmente planteo como problemas gravísimos de la política de Estado la exigencia del pago de aportes económicos o cuotas de entrada. ¿Y por qué te sacaste fotos con Belligoni, entonces? ¿Por qué trabajás con Belligoni? ¿Por qué vas a marchas con Belligoni? Porque a mí no me consta que Belligoni le saque... ¿Cómo que no te consta si lo hizo con el hijo públicamente? No, él dijo que cobraban una cuota y que la gente la pagaba voluntariamente. Sí, voluntariamente, dale, perfecto. Después de la lista de asistencia y todo lo que estamos viendo en los medios, es todo un verso. Dale fuerte la mano como un hombre. Fuerte, así blandita, blandita, es de garca. ¿Es de garca? Pero menos le robó a los pobres. Es de garca, sí, sí, yo no le robo tampoco. Pero menos le robó a los pobres. Eso es de garca. Pero menos le robó a los pobres. Manita blandita es de garca. No, no, yo no le robo a nadie. Le robó a los pobres, ¿viste cómo te dije la cara? ¿Viste cómo te dije la cara? Bien, te felicito, sos un macho bárbaro. Macho alfa. Maleducado. Macho alfa. Maleducado. Maleducado. Terminamos, terminamos. Maleducado. Tremendo. Si no lo habías visto, sí, sí, sí. Buscálo. Muy tremendo. Muy tremendo. Esta cuestión de que, ¿viste? Es como cualquier discusión que va escalando, y en este caso televisada, y decís, se dijeron verdades, sí, también se picantearon. Ahora, cuando a veces los hombres nos calentamos por más visión que tengamos, siempre nos sale el da la mano como un hombre. Todas esas cosas innecesarias. Machiruleada. 1960. Pero te digo, cuando... Algunos se calientan, por más de que en el discurso sea muy deconstruido y todo eso, y les sale el ponete como un hombre, y es como que sale de adentro, ¿viste? Machirule. Agarrame que lo mato. Agarrame que lo mato. No, pero no había momentos que decían, se van a las manos. Estaban ahí cara a cara, o se pegaban o se daban un besito. A punto, beso no. Ahí descolocás, porque de repente en el medio hay una situación de tensión. Te están por pegar y le comés la boca, y bueno... Te imagino si hubiera... Ahí se van a las pistas. No está preparado para eso. O sea, el rival no está preparado para que le comas la boca. Ahí se prepara para el trompón y vos... Mientras... Estás calo, es por el caso. Tremendo. Bueno, otra de las cuestiones que pasó ayer y de la que se habló también...